¿Qué es lo que me ha enseñado esta historia de vida? Lo que me ha enseñado esta historia de vida, que es algo que nos consternó mucho a todos y a los familiares de todos, que lo que teníamos que aprender era el porqué y para qué nos había pasado lo que nos pasó. Me llevo mucho tiempo a hablar, durante 30 años no hablé del tema prácticamente solo internamente con mi familia y hoy en día entendí que el porqué y para qué es transmitir lo que vivimos, porque eso es algo que nos da una devolución de cariño y de que te sentís feliz de poder ayudar a las personas que realmente lo necesitan. Entonces, si te tengo que decir algo, es que lo que tenemos que transmitir es felicidad, la felicidad no se compra, se merece y para merecerla hay que entender cuánto más importante es dar que recibir. Yo creo que Dios estuvo siempre presente. En algún momento no entendimos el porqué nos pasaban cosas y nos seguían pasando cosas después de haber sufrido el accidente, sobrevivido, la avalancha que fue espantosa, nos perdimos ocho amigos. En algún momento nos enojamos un poquito, pero después entendimos que Él siempre fue el que decidió lo que nos tenía que pasar y nos puso a prueba y la superamos. ¿Por qué la superamos? Porque nosotros hicimos el mayor esfuerzo, pero nos ayudó mucho. En la vida hay que tener fe, esto es muy importante, hay que entender que es importante la solidaridad, hay que entender que en la vida se puede, que depende de cada uno de nosotros lo que hagamos, que tú elegís si querés ser feliz o infeliz. En la vida te pasan cosas que te pueden quitar la felicidad, pero en el fondo tenés que buscarla nuevamente porque eso es lo que nos merecemos todos los humanos. Recuerdo especialmente esto de mi madre el día que se dijo la lista de los desaparecidos. Mamá, estábamos en el prado en la casa de una tía y mamá se había ido a Nuestra Señora del Rosario en la calle, agraciada, porque dijo que era mucha atención para escuchar la lista. Cuando volvió nosotros ya sabíamos que Rafael no había aparecido. Pues mi madre miró hacia arriba a su hermana como preguntándole qué había sucedido y su hermana le hizo que no. Pues mi madre se hincó en la escalera y dijo unas palabras que están escritas en el libro de Job. ¿Qué dicen? Dios me lo dio. Dios me lo quitó. Y realmente nos sorprendió a todos porque en medio de ese dolor tremendo, cómo ella pudo dar ese testimonio de fe y de esperanza que nos vamos a reunir todos en el reino de Dios. Para mí fue horrible, no se puede decir horrible, porque yo le metí onda, fue mi mejor amigo, no me perdí a un solo partido de rugby de él, lo quería muchísimo. Para mí me dejó marcada hasta que fueron pasando los años y lo fui aceptando, lo fui queriendo más. Y bueno, y la Virgen ayudó, ¿viste? Mirá, te deja una experiencia muy movedora, muy, este, ¿cómo te voy a explicar? La vas renovando con tus hijos, tus nietos, este, y le podía pasar a cualquiera, ¿viste? Porque fue un viaje que organizaron, porque jugaban al rugby, que querían ir a jugar con los chilenos. Y yo todavía apoyé, le dije a papá, ¿cómo no lo vas a dejar ir a Daniel? Yo en medio me sentí como culpable, ¿viste? Pero bueno, es la vida, es la vida. Y al día de hoy que lo extraña, la verdad. Mi amigo y hermano era Daniel, ¿viste? De toda la familia. Y la fe me ayudó. Y la Virgen María me ayudó. Y nuestras madres fundaron, un año después del accidente, una biblioteca para ayudar a los niños que no tenían acceso a los libros, que no podían comprarlos. Entonces decidieron que esa era la mejor forma de que nuestros hermanos perduraran en algo acá, sobre todo acá en Carrasco y en el colegio. Así empezó la idea de la biblioteca. Y la cosa, ¿viste? Fue creciendo, creciendo. Y cada vez tenemos más chicos becados, cada vez ayudamos con más computación. O sea, nos hemos, ¿viste? Allornado a lo que es hoy el mundo, que no es lo mismo de hace 50 años cuando lo fundaron nuestras madres. Que es el año que viene que cumplimos 50 años.